¿Qué tal esa banda? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren bastante bien. Ahora vinimos a una textilera que se encuentra en el municipio de Cuautitlán, banda. Es una textilera que se encuentra a un costado de las vías del ferrocarril. Ya tiene bastante tiempo ya que una persona me lo recomendó y desde que ya tenía 10 años ya se encontraba abandonada esta textilera. De hecho, como pueden apreciar, banda, de hecho ya está anocheciendo. Como pueden apreciar, ya tiene bastante, bastante tiempo. Ya todo está en ruinas, banda. Entonces, este, vamos a explorar. Me comentan que está un poco grande. Vamos a recorrerla. Puta madre. Deja, suba, a ver qué pedo. Bueno, comentan que puede haber vagabundos en este sitio. De hecho, ahorita llegó un policía. Llegó un policía a preguntarnos que qué estábamos haciendo, banda. Entonces, este, se cayó esta madre. Entonces, vamos a ver qué. Si, si, si vive alguien aquí, banda. ¿Qué, qué, 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 qué tranza, banda? Tiren parito, bandera. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Activen la campanita para más videos. Para que les avisen. Uno aquí arriesgando el pellejo, bandera. Por ustedes. Háganme valer, banda. Tirenme paro. Ahí, suscríbanse y activen la campana, banda. Ya, casi le estamos pegando a milpa. Sale, banda. Continuamos con el videíto. Un putero de moscos. No, se cayó esta madre, güey. No, de hecho, no, no se ve nada, pero mejor me bajo porque vaya a ver este, algo o alguien. Mejor, mejor me bajo, banda. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Y, curiosamente, banda, cuando llegó el policía, vimos pasar una persona, bandera. De hecho, hasta se regresó el policía. Nos dijo que si habíamos visto a alguien que no, no habían encontrado a nadie. Lo vimos pasar de este lado. Todavía hasta le comentaron si era su compañero o algo así. Y no dijo que no, que venía solo. Entonces, desconozco si espantan, banda. Si se siente, la neta, la vibra pesada. Se siente el ambiente, si, macabrón, porque ya es bastante tiempo. Esta tiene aproximadamente 50 años de antigüedad, banda. De hecho, ustedes pueden percatarse de cómo están las ruinas, bandera. Vean. Vean, banda, está bastante, bastante antigua esta textilera. Y por más que estuve investigando, banda, no saben por qué cerraron. Cerraron. Dicen los vecinos de aquí que de la nada el dueño se fue. Se cerró por completo. Ya los trabajadores ya tampoco se presentaron. De hecho, miren. No sé si aquí hagan brujería o algo así. Porque, miren. Son unos huevos, banda. No sé si los ocupen para hacer brujería o algo por el estilo, pero miren nada más. O sea, ya no tiene, obviamente, pues, techo. Esa era de lámina. Por acá sí se ve un poco más macabro la zona, ya que está, pues, boscoso. Ay, güey. Me espanté. Esa es una botella, no más. Lo que me extraña es de que, qué es lo que haya, o haya tirado esa madre. No es algo muy, pero muy raro. Pero sí, llegando aquí, llegó el policía, que según nos habían reportado. Pero, este, sí vimos otra persona y no fue, fue, no, fue negativo de eso. Ya nos encontramos casi hasta el final de la fábrica, bandera. De hecho, vean, ya está oscureciendo. Vean nada más cómo se ve ese árbol. Así se ve muy tétrico. De hecho, ya hay varias bandas que ha venido a realizar videos de paranormal. Vean, así se ve, así se ve bastante, bastante tétrico. Entonces, no sé si vivan por aquí indigentes. Por lo regular, este tipo de, de, de zonas, va a estar bien complicado caminar. Vean, toda la teja de la fábrica ya está destrozada. Imagínense cuánto tiempo ha de haber tenido. Encuentras un buen de cosas. Pues vamos a subir a ver qué es lo que encontramos. De hecho, estoy viendo y en la cámara se aprecia todavía muy bien. Graba todavía muy, muy bien, a pesar de que hoy ya es un poco más noche. De hecho, también quería presumirles, bandera, que, ah, su puta madre, cayó un trueno. Quería presumirles, banda, que, pues estamos estrenando camarita, banda. Ya es otra cámara diferente, espero nos sirva como la otra. La otra es muy buena, pero esta es mejor. Vean. De hecho, sí logran escuchar que se, se, pues hay truenos, banda de, ay, güey. La madre no sé si estaba. Pero es como un gargajo. A ver, vamos a subir, banda. Aquí fue donde se cae la verga. Y ya no está. Ya no está el, lo que se cayó. O, pues, quién sabe. A lo mejor si ha de vivir alguien, banda. Deja. O sea, hace rato no subí, pero, sí está. Ah, es como una casa de perro, ¿no? Me voy a mover rápido porque, entre más alto estemos, y con las lámparas es más fácil de que nos vean. ¿No? Sí, aquí está como que improvisada una casita. Pero, no hay nadie. Sí. Sí, efectivamente, banda. Aquí sí vienen a quedar vagabundos. Vamos a... Pero no hay nadie. Entonces, ¿quién me habrá aventado esa madre? Y ahorita ya no estaba. Yo, la neta, cuando subo, no quise subir, por miedo a que encuentres, pues, a alguien que a Chile te robe. Porque, digo, el fantasma puso un susto, ¿no? Sí me sacará un pedo y todo, pero no me va. No me va a robar. Mira, estos eran los baños. Los sanitarios, banda. Vamos a hacer una toma de arriba, hacia abajo, para que... Chequen, más o menos, es el segundo nivel. Oh, la verga, nomás está tronando bien, cabrón, en el cielo. Ese nivel no tiene piso, banda. Me imagino que, pues, era de madera. De hecho, vean. ¿Se alcanza a apreciar? ¿Qué es lo que se ocupaba antes, banda? Vean. Vean los tipos de material que realizaban en su tiempo. Es igual, grafitis, y todo, banda. Vamos allá abajo, banda. Vamos a... A ir bajando. Sí, sí, es una casa de vagabundos, pero... No hay vagabundos. Aquí está bien culero, a mi abas, banda. Y un putero de moscos. Y a mierda. Ah, esta es la crema, banda. Una credencial. Es lo que les digo, banda. No sé si se alcanza a ver en la cámara. No, no se alcanza a ver. No, ya la vieron, ahí está. La credencial. Aquí dejaron sus cosas. Esta es la crema que les digo. No sé para qué lo corten. Vean. Entonces, eso quiere decir que aquí se vienen y se meten. Y les roban las cosas a la gente. Entonces, yo tengo que ponerla más suavecita, porque la cámara se extorsiona. Vean, la parte de abajo de las escaleras. Sí se ve ya muy macabro, ya que empezó. Ya oscureció. Y está tronando. Al fondo es donde les decía que es como una casa, pero no sé si vive alguien ahí. La neta, no me voy a acercar, porque si está la gente viviendo ahí, pues es con todo respeto, ¿no? O sea, yo no vengo a husmear donde no me llaman. Vamos a ver qué es esto. Hasta aquí huele bien culero a perro muerto, bandera. Vean, un tenis. Unos tenis. Vean. Aquí es la vez donde les comento, banda. Pero, pues, hasta aquí el videíto. Espero les haya gustado. Me compartan, denle like. Activen la campanita. Y hasta luego.